Viene diciendo mi hermana Viene diciendo mi hermana Viene diciendo mi hermana Que el borracho de tu padre Te quiere pegar a la mamá Viene diciendo mi hermana Viene diciendo mi hermana Que el borracho de tu padre Te quiere pegar a la mamá Dígale mi hermana Que el borracho de tu padre Te quiere pegar a la mamá Viene diciendo mi hermana Viene diciendo mi hermana Que el borracho de tu padre Te quiere pegar a la mamá Viene diciendo mi hermana Viene diciendo mi hermana Que el borracho de tu padre Te quiere pegar a la mamá Viene diciendo mi hermana Viene diciendo mi hermana Viene diciendo mi hermana